Si tú me dices Ben Del 1 al 4 de agosto, déjalo todo y ven al Festival Vino del Somontano en Barbastro, Huesca. Jueves 1 de agosto, El Consorcio. Viernes 2 de agosto, Juan Magán. Sábado 3 de agosto, Michael Jackson Moonwalker The Show. Domingo 4 de agosto, El Arrebato. Y cada día a partir de las 21 horas te esperamos donde siempre, en la muestra gastronómica. Venta de entradas en el Corte Inglés, cajeros automáticos de Ibercaja, oficinas del Consejo Regulador, CIE Ticketmaster.es y el mismo día en taquillas. Más información en el 974-313-31 y somontano.es. Campaña financiada por FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Gobierno de Aragón. Campaña financiada por FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.es y el listservamos de Ibercaja.es y el właśnie Temparea.es y el 5 de agosto.es y el 11 de agosto.es y el 25 quilogramas.es y el 15 metros.es y el 95,1 metros.es y el 20 metros.es y el 24 metros.es y el 17 metros.es y el setemplea.es. Gracias.